¡Gracias por ver el video! De las cenizas me has levantado y vuelvo a nacer Tu gracia inundó, mi corazón ha vuelto a latir Mi llanto en gozo cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria, oh Dios Me gozo de tu salvación No puedo callar, oh 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 Vamos con tu espalda, oh oh No puedo callar, oh 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 Mi llanto en gozo cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz En tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria, oh Dios Me gozo de tu salvación No puedo callar, oh 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 No puedo callar, oh 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 Vamos, vamos Vamos, exalta al Señor con tus palmas ahí en tu casa En este lugar Porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza Él ha cambiado nuestro temor en confianza Mi llanto en gozo cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Mi llanto en gozo cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Mi llanto en gozo cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Vamos, dinos fuerte, lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad Tu vida corre en mi ser Lanzamos por tu gloria, oh Dios El gozo de tu salvación Lanzamos en tu libertad Tu vida corre en mi ser Lanzamos por tu gloria, oh Dios El gozo de tu salvación El gozo de tu salvación No puedo callar No puedo callar Oh 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 No puedo callar Oh 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 Alabanza para ti Señor Mi corazón Lo derramo ante ti mi Dios Mi vida tienda Te entrego Te entrego Poder este saldo menor Y mi pasión Te ofrezco Para darte lo mejor Te entrego todo a ti Digno de gloria, digno de honra Te entrego todo a ti Toda mi vida Mi energía Hoy tuyo soy 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 Por una canción, exaltaré a ti Señor Con un nuevo amor, renovaré mi ser odio Mi vida te la entrego, por este salvo menor Y mi pasión te ofrezco, para darte lo mejor Te entrego todo a ti, digno de gloria, digno de honra Te entrego todo a ti, toda mi vida, mi energía Hoy tú yo soy Hoy tú yo soy Al exaltar los muros tú quebrantarás Te entrego todo a ti, digno de gloria, digno de honra Entrego todo a ti, toda mi vida, mi energía Hoy tú yo soy Hoy tú yo soy Hoy tú yo soy Hoy tú yo soy Yo tuyo soy Yo tuyo soy Te santamos Señor Vamos que se escuche tu alabanza en este lugar Que se escuche tu alabanza ahí en tu casa Soy tuyo Yo y mi casa te pertenecemos Tenemos un Padre, no somos huérfanos Tenemos un Dios, el Dios del Universo Te adoramos Señor Te adoramos Es tu amor, es tu gracia La que nos sostiene Señor En todo tiempo Dios es bueno En todo tiempo y en toda circunstancia Él es digno de alabanza Y como acabamos de cantar Él es el que transforma los corazones Él es el que transforma las situaciones Y sabes cuando tú y yo le adoramos, le alabamos Los ambientes cambian Así es que entrégate en esta mañana Para adorarle, para exaltarle, para agradecer Su amor y su misericordia Gracias Señor Porque tú nos has traído de las tinieblas A tu luz admirable Gracias Señor Porque tú nos has traído de muerte A vida plena Porque tú nos has traído de enfermedad A sanidad De pecado A libertad De ser huérfanos A ser hijos Gracias Señor En el salvador Con su eterno encontré Con su paz Irondó mi ser Tu aliento Dios A lo muerto Vida da Mi temor Se disuelve En ti Cristo Vengo a tus pies Vengo a tus pies Mi rey por siempre Junto a ti Yo quiero estar Por la eternidad Mi alma rindó En mi corazón Tú viniste a habitar Traes luz A mi oscuridad Si perdido Si perdido Estoy Con tu gracia Me atras A volver A volver A tus brazos Dios Cristo Vengo a tus pies Vengo a tus pies Mi rey por siempre Mi rey por siempre Junto a ti Yo quiero estar Por la eternidad Por la eternidad Mi alma rindó Por los siglos Por los siglos Es tu misericordia Te adoramos Dios de toda honra Santo, santo Todopoderoso Todopoderoso Rey del cielo Rey del cielo Tuya es la gloria Por los siglos Por los siglos Es tu misericordia Te adoramos Dios de toda honra Santo, santo Todopoderoso Rey del cielo Tuya es la gloria Cristo Vengo a tus pies Vengo a tus pies Mi rey por siempre Junto a ti Yo quiero estar Por la eternidad Mi alma rindó Mi alma rindó Mi alma rindó A ti Vamos deja todo En este momento Y rindete delante De su presencia Deja que su presencia Envuelva tu casa Que su presencia Envuelva este lugar Que su amor Inunde cada rincón Que el Espíritu Santo Hoy nos muestre Cuán grande Cuán alto Cuán ancho Cuán profundo Es su amor Es su amor Que su presencia Que su presencia Que su presencia ¡Gracias! 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 Me rindo a ti Me rindo a ti En adoración Me rindo a ti Ante tu majestad Pues tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Fuera de ti no hay amor Fuera de ti no hay amor Fuera de ti no hay nada Tú eres Dios En este lugar En mi casa tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Hoy podemos declarar esto Hoy todo el mundo sabrá Que hay Dios En mi casa Hoy todo el mundo sabrá Que hay Dios En presencia manifiesta Hoy todo el mundo sabrá Que hay Dios en Jalapa Que hay Dios en México Que su nombre Que su nombre es Rey de reyes Y Señor de señores El que transforma los corazones Quien transforma el corazón Quien transforma el corazón Que alejado y duro está Este es nuestro Dios Quien sostiene la creación Quien sostiene la creación Y jamás me dejará Wow Quien conoce mi interior Y me ama Y me ama aún así Quien tiene todo el control Y camina junto a mí Solo Jesús Solo Solo Jesús Quien Quien mi vida rescató Con su gracia me dio Quien murió por mi en la cruz Quien murió por mi en la cruz Quien murió por mi en la cruz Jesús Solo Jesús Jesús De tu amor cantaré No quiero algo más Solo Jesús El Rey Señor De mi corazón Cristo eres tú De tu amor cantaré No quiero algo más Solo Jesús El Rey Señor De mi corazón Cristo eres tú Cristo eres tú De tu amor cantaré Máres fluirán Cielos brillarán Todo el mundo Canta el Señor Rocas clamarán Montes caerán Todo el mundo Canta el Señor Máres rugirán Cielos brillarán Cielos brillarán Todo el mundo Canta el Señor Todos sabrán que eres Dios Todos sabrán que eres Dios Cielos brillarán Todo el mundo Canta el Señor Máres rugirán Cielos brillarán Todo el mundo Todo el mundo Canta el Señor Cielos brillarán Cielos brillarán Cielos brillarán Cielos brillarán Cielos brillarán Cielos brillarán Vamos iglesia, clama, clama, toda la creación, proclama su grandeza y toda la tierra sabrá que Él es Dios. Sabes tú, miras que nos brillarán todo el mundo hasta el Señor, proclama su grandeza y toda la creación, proclama su grandeza y toda la tierra sabrá que Él es Dios. Para contestar, verán todo el mundo, canta el Señor. No hay nadie, 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 no hay nadie. Todo el mundo sabrá que Él es Dios. No hay nadie, no hay nadie, solo Cristo Jesús. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, solo Cristo Jesús. No hay nadie, no hay nadie, solo Cristo Jesús. No hay nadie, solo Cristo Jesús. No hay nadie, solo Cristo Jesús. Pero que no dejemos de congregarnos, no dejemos de oír, de buscar al Señor. Y bueno, pues estamos juntos, no revueltos, ¿verdad? Pero estamos juntos desde su casa, ahí seguramente disfrutando de un rico café, la compañía de su familia. Y muy gustosos para oír la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y aún tenemos cosas para los niños, no se olvide que al final de esta reunión también tenemos un tiempo para los niños, para que también ellos puedan recibir la palabra de Dios y también puedan seguir en comunión con Dios. Muy bien, pues vamos a orar esta mañana antes de entrar a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hasta este momento, Señor, hemos podido experimentar, Señor, todo lo que tu palabra de Dios, tu palabra Dios dice acerca de nosotros. Gracias por la bendición, por los cuidados, por la sanidad, por la provisión. Gracias, Señor, porque aún en los tiempos más difíciles, oscuros de nuestras vidas, Señor, has estado presente. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te pedimos que estés en este lugar, que nos enseñes a exaltar a Jesús y que siembres en nosotros la palabra de vida, la palabra que nos trae, Señor, bendición, que prepara nuestro corazón, que produce fruto dentro de nosotros, Señor, para estos tiempos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta mañana quiero compartir contigo desde un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 1 al 3. Y vamos a empezar a leer y mirar cuán importante es para nosotros determinar quién dirigirá nuestras vidas, quién será nuestro camino, nuestra guía mientras estamos en esta tierra. A veces se nos olvida, lo tenemos en la mente, pero no lo practicamos. Y yo quiero que aprendamos en este tiempo y sobre todo en este tiempo difícil, que Dios es mi camino. Lo puedes decir desde ahí, donde estás, dile Dios es mi camino. Muy bien, vamos a leer Éxodo 33, verso del 1 al 3. Dice el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abram, Isaac y Jacob y a ellos les dije, daré a esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Qué palabras tan tremendas de parte de Dios para la nación de Israel. Pero no te preocupes, no es el enfoque en esta mañana. Pero todos nosotros, la mayoría, conocemos la historia de la nación de Israel. Miramos desde el libro de Éxodo, cómo Israel, mientras estaba en Egipto, mientras había llegado a Egipto, ellos crecieron en ese lugar, se fortalecieron, se hicieron poderosos en ese lugar. Y mientras el faraón que había invitado a la familia de José estaba reinando, no había ningún problema. Pero dice la Biblia que se levantó otro gobernante, otro faraón. Y entonces al mirar el crecimiento de la nación de Israel, la fortaleza que estaba teniendo, el número, verdad, en condición de guerra de sus hombres y de todo lo demás. Dice la Biblia que ellos tuvieron miedo, los egipcios, faraón tuvieron miedo y entonces los oprimieron. Les pusieron cargas, les pusieron opresión sobre de ellos, cargas pesadas, frustración había en su vida y dolor, verdad, y tristeza se levantaron en el corazón, en la vida cotidiana de cada uno de ellos. Bueno, déjame decirte que cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te está prosperando, cuando Dios está contigo, muchas de las personas alrededor de ti no lo van a poder comprender y van a entrar en pánico, van a entrar en temor, se van a confabular contra ti y van a tratar de oprimirte, de ponerte cargas pesadas. Y la razón de ello es porque te están mirando cómo te fortaleces, cómo eres fuerte en Dios, cómo eres un hombre o una mujer bendecido. Ok, dicho esto es para que tú estés atento a ello, sí, porque fíjate que la nación de Israel tenía dos formas de reaccionar a esta situación del faraón, verdad. Dos maneras, dos actitudes que podían desarrollar dentro de sí, la primera de ellas es que ellos podían conformarse, acostumbrarse a la situación que estaban viviendo, hacer una forma de vida donde la queja, la frustración, la murmuración, verdad, formara una parte importante cotidiana de la vida. Conoce a personas así, conoce a gente que se ha acostumbrado a esta situación de opresión, de ataque, verdad. Y la forma de reaccionar hacia ello es dejar que la queja, la frustración, la murmuración, formen una parte, así entre comillas, de autodefensa contra ellos. O dentro de este punto también puede ser que las mismas personas que están viviendo esto, la nación de Israel, trataran de liberarse con sus propias fuerzas y de esa manera generar una mayor violencia. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que Moisés miró cómo estaban viviendo la nación de Israel y dijo no puede ser, voy a hacer algo. Y entonces mató al egipcio y lo escondió, pero oh, verdad, todo mundo, él parecía, él pensaba que nadie se había dado cuenta, pero todo mundo se había dado cuenta y entonces tuvo que huir. Entonces no es la forma de reaccionar cuando las situaciones difíciles o las personas se ponen en nuestra contra. No podemos acostumbrarnos, no podemos hacer una forma de vida, no podemos dejar que la queja, la frustración y la murmuración formen una parte importante, entre comillas. Y tampoco podemos tratar de buscar en nuestras propias fuerzas una libertad, una liberación, no podemos responder igual, porque eso genera más violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo segundo que podían hacer y de hecho hicieron y que nosotros también podemos tomar como ejemplo es clamar a Dios, esperar la salvación de Dios, esperar la liberación de Dios. Y eso es lo que la nación de Israel hizo, pero ojo, si te das cuenta, parece si sigues leyendo en la Biblia, sucede o parece que tal vez ellos no querían salir de Egipto, no querían salir de la situación. Usted se va a encontrar pasajes donde dice que se acordaban de Egipto, que se acordaban de las comidas que hacían ahí, que se acordaban de la forma de vida, donde la queja y la murmuración eran parte. Pero dentro de ellos tenían ese deseo de regresar a Egipto, de estar ahí, lo que querían verdad era que las condiciones fueran diferentes, pero sin hacer nada diferente. Y por ahí dicen que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y cuántos saben que si lo has probado eso es imposible, tienes que cambiar, tienes que hacer algo diferente para encontrar respuestas diferentes. Y bueno, la Biblia dice que Dios, bueno la Biblia enseña en lo que estamos mirando que ellos clamaron al Señor y Dios oyó su oración y entonces preparó todo para libertarlos, para liberarlos. Levantó a Moisés, levantó a Moisés, levantó a Moisés, ustedes ya conocen la historia, esa parte importante donde Dios tiene que enviar plagas para que paraón los deje ir, los deje libres. Y dice la Biblia que entonces mientras van hacia su destino, Dios tiene otro plan, un plan bueno para ellos, un plan diferente al que ellos piensan. Ellos piensan en su mente, ellos piensan en su corazón, quiero seguir en esta situación, pero quiero que cambie, pero Dios tiene otro plan. Levanta tu mano derecha y di, los planes de Dios son mejores que los míos, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darme un futuro glorioso y una esperanza. Yo no sé cuántos puedan decir desde su casa amén, pero así es, mira lo que dice Jeremías 29, 10 y 11, dice esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Haga una pausa ahí, ponga atención en lo que está leyendo, es una promesa de liberación para Israel, pero está aunada a un tiempo de 70 años en un cautiverio. ¿Y cómo puede ser esto? Incomprensible para nuestra mente, no, bueno es que Dios me dio una promesa de libertad, ok, pero hay un proceso, hay un proceso que Dios tenía que llevar a la nación de Israel para luego cumplir las buenas cosas que les había prometido, entonces ellos tenían que esperar, aun los 70 años de esclavitud en Babilonia eran parte del plan de Dios de protección y a veces no entendemos eso, a veces no entendemos eso, a veces no comprendemos que muchas de las cosas a veces difíciles de nuestras vidas forman parte de un plan maravilloso completo de parte de Dios para nosotros y tenemos que confiar en el Señor, en el verso 11 miren lo que dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza desierto, para ir a la tierra prometida, Dios les había dicho el final de ustedes es la tierra prometida, el lugar de bendición, el lugar de abundancia yo no sé, yo no sé pero los hijos de Dios deberían siempre vivir o deberíamos siempre vivir gozosos y felices porque si nosotros si conocemos el final de nuestras vidas cada uno de nosotros sabemos cómo termina verdad nuestro tiempo en la tierra si estamos en Cristo sabemos que nuestro final es un final de victoria, es un final de bendición es un final de pasar una eternidad en la presencia del Dios vivo y misericordioso entonces cada uno de nosotros sabemos el final hay de aquellos verdad que no están en Cristo y que no saben el final de sus vidas y por lo tanto todo camino o todo plan cualquiera verdad aún el del enemigo les parece bueno pero no lo es y tal vez esa sea la razón por la cual la gente que no conoce a Dios tienen tanto temor, viven tan angustiados, viven con tanta tristeza si aún verdad bajo amenaza de muerte no, qué sucederá si me enfermo de muerte, me voy a morir, si bueno en algún momento todos moriremos ok pastor pero yo no quiero morir de COVID, ok muy bien pero Dios tiene un plan pero tú sabes tu destino, tú sabes cuál es el destino de tu vida final es un destino de victoria, es un destino de bendición, es un destino en la eternidad delante del Señor y entonces dice la escritura que Dios lleva a la nación de Israel al desierto y entrando al desierto la nación de Israel en su mayoría empiezan a entrar en pánico, en terror, en miedo en sus corazones y en sus vidas por lo desconocido en el desierto, ahora déjame decirte que ellos vivían en el desierto la nación, la ciudad de Egipto está fundada en el desierto a la orilla del río Nilo pero solamente tenían que salir unos kilómetros para estar en el desierto entonces ellos sabían un poco de ello pero ellos tenían temor de ir al desierto de adentrarse en el desierto verdad, un miedo a lo desconocido pero déjame decirte que tal vez el temor de sus vidas, de sus corazones se debía a que no pensaban que Dios los acompañaría en el desierto déjame decirte que los desiertos con la compañía de Dios son nada, pero sin Dios en nuestras vidas entonces si es totalmente distinto es para tener miedo, es para tener angustia, es para tener desesperación pero siempre nosotros tenemos que saber que cuando vamos al desierto Dios va con nosotros recuerden el final de sus vidas, la meta final de cada uno de nosotros el desierto es parte, Dios llevó al desierto a la nación de Israel Dios respondió con una respuesta verdad valga la redundancia al clamor de la nación de Israel llevándolos al desierto pero Dios les había dicho cuál sería su final ustedes van a recibir la tierra que les prometí a Abraham, Isaac y Jacob van a vivir en la tierra que fluye leche y miel pero tienen que llegar a ella a través del desierto entonces muchas veces la travesía para la nación de Israel cuando miramos la escritura se hizo demasiado pesada para cada uno de ellos ahora imagínate a Moisés dirigiendo una gran multitud de personas hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, señoritas, casadas, casados abuelos, suegras y de todo lo demás caminando por el desierto en mayoría y todos arrastrando una condición o una actitud de vida que habían vivido en Egipto donde la queja, la murmuración, donde este tipo de cosas eran una parte de ellos no se podían desprender de ello así habían vivido nos están oprimiendo, nos quejamos pero no queremos salir de aquí queremos que cambie la condición pero no queremos hacer algo más entonces Moisés se los lleva por orden del Señor y los lleva a través del desierto y toda esta gente tiene esta actitud imagínate lo pesado que fue para Moisés estar escuchando verdad no tenemos carne, queremos agua, queremos codornices queremos regresar a Egipto ¿por qué tanto caminar? Moisés falta mucho para la tierra prometida oh verdad ¿por qué nos trajiste aquí? para morir y para imagínate a Moisés con todas estas voces que está escuchando entonces Moisés como un ser humano como tú y yo pues carga un peso sobre de él pero ¿qué es lo que va a hacer? lo mismo que ellos quejarse, decirte ay Señor para qué me mandas con estos verdad para qué me hubieras dado una nación más obediente una nación que no se quejara un pueblo que esto, que el otro, que aquello no Moisés clama a Dios Moisés busca a Dios en medio de la situación que está viviendo no sé si me estoy dando a entender en esta mañana pero este tiempo en que estamos viviendo reclama que nosotros en lugar de quejarnos en lugar de estirar el dedo para acusar a alguien doblemos nuestra rodilla y clamemos al Señor clamemos a Dios y confiemos en sus caminos confiemos en lo que Él hace para nosotros en los planes de Dios entonces dice la escritura que Moisés con esta carga hace algo, platica con el Señor Éxodo 33 vamos a leer unos versículos en este capítulo dice, dice la Biblia en el verso 3 ya leímos al principio el verso 1 y 2 pero mira estas palabras del Señor dice, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel sin embargo yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde y si lo hiciera seguramente los destruiría en el camino estas son las palabras del Señor entonces parece que Dios le está diciendo Moisés ahí te los dejo no porque hay sobre de ti porque si yo voy con ellos si yo voy con la nación los voy a destruir no puedo Dios, como que Dios estaba diciendo no puedo ser partícipe de la queja de la murmuración, de la rebeldía, de la terquedad entonces le dice esta es tu carga tú los vas a llevar entonces Moisés se queda con eso de parte de Dios pero en el verso 12 entonces empieza a hablar con el Señor la carga es tan pesada la carga es tan difícil que él empieza a hablar con el Señor y dice en el verso 12 dice Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo habló con Dios acerca del asunto de la carga que estaba sobre de él y dice la escritura que le habló al Señor y le dijo estas palabras dice me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida pero no me has dicho a quien enviarás conmigo dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti y si es así te ruego que me indiques que quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda no olvides que esta nación es tu pueblo esta es la oración de Moisés está llena de preguntas y de dudas de un hombre que está cargando un peso sobre sus hombros para guiar a una nación hacia su destino una nación con muchos problemas de actitud acarreados o llevados desde su condición de esclavitud en Egipto entonces Moisés tiene que tratar pero mira está hablando con el Señor y le dice no me has dicho a quien enviarás conmigo él tiene la facilidad de pedirle al Señor y luego dice dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti pero te ruego que me indiques que quieres que haga como que tengo que hacer oye tiene la oportunidad de hablar con Dios está hablando con el Señor pero aún así le está pidiendo estas cosas y mira lo que dice el verso 14 y dice y el Señor respondió yo iré contigo y te daré descanso Moisés le dijo si no vas a ir con nosotros no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar si no vas con nosotros quien sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra entonces el Señor le retornó y entonces yo vi que esa era la señal de Dios y hacen cosas que piensan que Dios les está hablando verdad cuando tenemos la palabra de vida pero sobre todo tenemos algo mucho más importante que le dijo Dios a Moisés que debería de tener más allá que una señal y que era esto, era su presencia Dios le responde Moisés le está diciendo no me has dicho con quien me voy a ir no me has dicho que es lo que tengo que hacer no me has dicho y Dios le dice te voy a dar algo mucho mejor que una persona que te acompañe te voy a dar algo mejor que una señal en el camino te voy a dar algo más que eso te voy a dar mi presencia te voy a dar mi camino por eso la Biblia dice en uno de los salmos que el Señor le mostró a Moisés su plan, su pacto, sus caminos y a los hijos de Israel sólo les mostró sus obras sólo les enseñó sus obras y aunque las obras de Dios son importantes para nosotros nosotros debemos anhelar mucho más y en este tiempo la presencia de Dios estar confiados en el Señor Señor dame una señal de que este es el trabajo dame una señal de que esta es la persona para casarme dame una señal que tú quieres que haga esto y Dios te dice mi presencia está contigo te voy a dar algo mucho mejor que eso te voy a dar mi presencia es por eso que Dios hace algo con Moisés dice la Biblia que le dijo voy a hacer lo que dices pero ven te voy a llevar no vas a ver mi rostro sino sólo vas a ver mi espalda y a lo mejor yo no sé si tú eres como yo te preguntas pero por qué Señor no le dejaste ver el rostro tu rostro a Moisés si la Biblia dice que tú hablabas con él cara a cara pero aquí bien claro nos estás diciendo que no le permitiste ver tu rostro y sabes por qué porque nosotros igual que Moisés no podemos ver el rostro de Dios porque no podemos verlo venir anticipadamente sabes por qué porque eso nos lleva a cuestionar lo que está haciendo Dios eso nos lleva a dar nuestra opinión en el plan de Dios si yo no sé si han manejado con personas que tú le dices vamos a ir a tal lugar bueno vamos a ir a comer y ellos te dicen a dónde vamos a dónde dinos una señal yo a veces voy con mi familia y digo vamos a comer si ellos dicen a dónde vamos dónde, dónde, pero dinos tranquilos vamos a comer y vamos a disfrutar la comida si y por dónde nos vamos a ir hacia dónde vamos y quieren una señal porque así de alguna manera hay esa hambre en nosotros de orientación, de dirección y muchas veces estamos buscando estas cosas estos indicadores en medio del desierto fíjate que Moisés miró muchos indicadores en el desierto la zarza ardiente el bastón que se convirtió en serpiente las ramas de árboles que servían como bactericidas para limpiar el agua pilares de fuego en la noche que los iluminaban y les daban calor las nubes en el día que les traían frescura verdad, el maná del cielo las rocas que brotaban agua si, todo esto lo habían visto pero muchas veces cuando nosotros queremos mirar el rostro de Dios ver lo que, ver juntamente con Él lo que Él está haciendo tenemos siempre la tentación de decirle ay no Señor por qué no te vas por este lado por qué no tomas esto esta calle si, a veces igual con mi familia vamos a comer, vamos a este lugar ya les digo bueno vamos a ir a este lugar muy bien y por qué no nos vamos por acá y por qué no nos vamos por este otro lado si, y por qué nos vamos por el otro si no les hubiera dicho a dónde íbamos ellos no tendrían esa tentación de estar redirigiéndome para llegar al lugar si, cuántos saben que si tú estás invitando a tu familia a algún lugar es porque sabes a dónde vas porque sabes la reputación del lugar si, lo que sirven, la comida, el tipo de comida y las cosas no, pero cuando le dices a las personas entonces siempre tenemos la tentación de reorientar y a veces tenemos la tentación de reorientar a Dios Dios no, 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 ya sé a dónde vas por qué no le quitas esto por qué no le pones aquello por qué no mejor haces esto otro y esa es la razón por la cual verdad Dios le dijo no vas a ver mi rostro si, vas a ver mi espalda porque lo único que nosotros podemos ver y de eso estar seguro es mirar dónde Dios ha estado y lo que Él ha hecho en el pasado y eso tiene que servirnos de referencia para confiar en el Señor si Él nos ha bendecido en el pasado si Él nos ha rescatado en el pasado si Él nos ha sanado en el pasado si Él nos ha guardado en el pasado desde luego que lo hará en el futuro y esa es la razón por la cual yo siento y pienso verdad que Dios no le permitió ver el rostro verdad su rostro a Moisés entonces le dijo vas a ver mi espalda porque lo más importante para ti es saber qué es lo que yo he hecho en dónde he estado cómo he obrado para que puedas tener confianza y seguridad en tu corazón de que lo que estoy haciendo para ti hacia el futuro es un plan bueno cuántos confían en el plan de Dios cuántos plenamente están seguros sin saber el proceso que Dios terminará haciendo lo que Él ha dicho que hará contigo entonces no tienes que preocuparte tienes que cambiar tu actitud es por eso que Dios le dijo te voy a dar algo mejor que una señal y yo te quiero decir en esta mañana Dios te quiere dar en este tiempo en el tiempo que estás viviendo difícil en el tiempo en donde no sabemos cuándo terminará esta pandemia cuándo volveremos a actuar con toda libertad y a tener reuniones nuevamente y estar con la familia y los amigos no lo sabemos pero podemos confiar podemos creer que la presencia de Dios está con nosotros y que la presencia de Dios nos asegura que llegaremos al destino que Dios nos ha marcado hay alguien que pueda decir amén ahí en su casa eso es muy importante entonces Dios le da su presencia sabes no hay nada como la presencia de Dios no hay nada como Él mismo en nuestras vidas y déjame decirte que por los minutos que nos quedan la presencia de Dios la presencia de Dios produce cuatro cosas en nuestras vidas no busque señales busca la presencia de Dios dice la Biblia en el libro de Hechos no recuerdo bien si perdón en Corintios dice que los griegos buscan señales y los judíos buscan señales y los griegos buscan milagros y siempre andamos tratando de buscar estas estas cosas en nuestras vidas y Dios quiere darnos algo mejor que eso Dios quiere darnos su presencia no estoy diciendo que los milagros ni las señales de Dios sean importantes estoy diciendo y ponderando que la presencia de Dios es más importante que las señales y los milagros entonces déjame decirte que la presencia de Dios produce cuatro cosas en nuestras vidas número uno lo primero que la presencia de Dios produce en nosotros es que nos da un compañero de viaje mientras vamos caminando por esta tierra dice el verso 14 mi presencia irá contigo yo iré contigo y sabes yo sé que se ha acuñado una frase que nos es común y no desconocida más vale solo que mal acompañado y pensamos que también podemos aplicarla a Dios y tal vez esta frase se acuñó en base a que las personas o que estaban acompañando a la persona que hizo acuñó esta frase era un mal compañero de viaje ha tenido malos compañeros de viaje pero déjame decirte que Dios no es un mal compañero de viaje Dios camina contigo Dios es un buen compañero siempre te está cuidando guardando siempre está contigo nosotros tenemos que creer que independientemente de la condición o de la circunstancia que estemos atravesando Dios siempre está con nosotros déjame decirte y sorprenderte que aun que cometas pecado Dios sigue estando contigo Dios sigue esperando que tú regreses a Él Dios sigue esperando como un hijo que eres de Él que reacciones esto tenemos en la parábola del hijo pródigo aunque el padre no fue con el hijo la presencia del padre de verdad estaba de alguna forma acompañando al hijo hasta que el hijo volteó al cielo y dijo que estoy haciendo aquí entonces lo primero que hace la presencia de Dios es convertirse en nuestro compañero de viaje y eso es muy importante se dice que durante una devastadora guerra en China durante la toma del poder comunista en una mañana una persona se enfrentó sin aparente esperanza de alcanzar seguridad entonces una niña que estaba alrededor de esta persona trató de consolarla diciendo no olvides lo que nos dijiste sobre Moisés en el desierto y se refería a la promesa de la presencia de Dios en todo tiempo a lo que esta persona esta mujer esta maestra la verdad aún de la Biblia respondió le dijo así querida hija sí pero pero yo no soy Moisés a lo que esta niña en la sabiduría en su corazón le respondió sí no eres Moisés pero Dios sí sigue siendo Dios y tal vez tú no seas Moisés ni seas Pablo ni seas David ni seas ninguno de estos hombres pero Dios sigue siendo Dios y puedes confiar en Él entonces imagínate el Dios del universo camina con nosotros Él es nuestro compañero de viaje el mundo entero te puede abandonar es más la Biblia dice que tu padre y tu madre te pueden dejar y abandonar pero Dios nunca lo hará Dios nunca te abandonará Dios siempre estará contigo en esta vida mientras transistes por ella mientras camines por ella mientras vayas en esta vida en las situaciones que vivas que estés escasez enfermedad dificultad problemas lo que sea Dios está contigo es tu compañero de viaje número 2 lo segundo que da la presencia de Dios está igual en el verso 14 donde dice y el Señor le respondió yo iré contigo y te daré descanso lo segundo que la presencia de Dios nos da es descanso y la presencia de Dios verdad trae ese refrigerio esa paz a nuestro corazón y cuando se habla del descanso de Dios se habla un descanso activo es decir que no necesitas que tú te vayas a tu cama por una semana que te vayas de vacaciones que te tomes un día libre verdad etcétera sino que ese descanso es activo en tu vida y es increíble que aún entre más estés trabajando más activo estés en las cosas que estás haciendo sientes el descanso de Dios que te da su presencia sientes el refrigerio en tu alma y en tu corazón que da la presencia de Dios puedes estar estudiando para un examen final y te has matado en las noches pero aún en medio de todo eso tienes descanso puedes tener horas largas jornadas largas de trabajo tiempos extras de trabajo pero en medio de todo ello si tú te das cuenta que Dios es tu compañero de viaje su misma presencia te trae descanso puedes ser un ama de casa atribulada con todas las cosas que necesitas hacer que necesitas llevar verdad y hacer en tu casa y todo lo demás pero en medio de todo ello tienes una tranquilidad una paz un descanso que te da la presencia de Dios en tu vida la presencia de Dios en tu corazón sabes el descanso es bien importante para nosotros de forma natural el que tú duermas tus ocho horas diarias verdad de acuerdo a las recomendaciones es bien importante para que te levantes y puedas saber y tener claridad en tu mente y fuerzas en tu en tu cuerpo pero el descanso que Dios da es mucho va mucho más allá porque el descanso que Dios da verdad te lleva a tener una claridad te lleva a tener un juicio correcto te lleva a tener una resistencia física y emocional más allá de las cosas comunes y naturales entonces Dios les dijo a Moisés Moisés de toda esta carga que tú estás llevando de todos estos millones de personas que tienes que dirigir que muchas veces se resisten a la instrucción quieren ir hacia otro lado te voy a dar algo más importante te voy a dar mi presencia y mi presencia te va a dar descanso te va a dar refrigerio te va a dar paz en tu camino eso es muy importante para cada uno de nosotros se dice que una mujer holandesa llamada no sé si lo voy a pronunciar bien Corrie Timbun es una mujer que durante el tiempo de la segunda guerra mundial escondió judíos en su casa y lo salvó del holocausto y esta mujer estuvo encarcelada por ello no siendo judía estuvo encarcelada por eso y ella solía decir estas palabras mientras estaba en la cárcel le oían decir estas palabras le oían decir no luches solo acurrúcate y que tremenda es esta confianza de esta mujer solamente en medio de todo el trabajo y de todo lo que estamos viviendo lo que podemos hacer es acurrucarnos en el hombro de nuestro compañero de viaje si es acurrucarnos ahí y ese lugar nos dará seguridad victoria nos hará estar descansados número tres lo tercero que hace en la presencia de Dios en nuestras vidas es que nos hace distinguibles di conmigo distinguibles eso es una palabra tremenda dice la Biblia en el verso 15 y 16 Moisés le dijo si no vas a ir con nosotros no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar verso 16 si no vas con nosotros quien sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan en la tierra sabes la presencia de Dios te va a distinguir de todos los demás porque dice la escritura que aunque estamos en este mundo no somos de este mundo somos distintos la presencia de Dios viene sobre nosotros para hacernos diferentes es por eso que existe en la Biblia esta palabra santo dice la escritura que somos santos para el Señor y que significa eso significa apartado significa distinto yo te digo una te hago una pregunta la gente sabe que tú eres distinto que ellos que eres distinto en tu trabajo que eres diferente en tu escuela que eres diferente aún en tu familia saben que lo eres porque tienes a Dios en tu corazón porque comprendes que la presencia de Dios está contigo o las personas te ven iguales te ven y de la misma manera te tratan de la misma forma eso es increíble tú no tienes que andar diciendo verdad que Dios está contigo la misma presencia de Dios es como un sello como una una marca que te hace diferente de todos los demás es por eso que cuando llegas a un lugar y la gente está haciendo bromas pesadas hablan groserías están haciendo cosas cosas que no deben hacer y entras tú en ese lugar verdad ellos saben que eres cristiano entonces todo mundo se empieza a callar empiezan a hablar en voz baja ya no se ríen igual ya se sienten incómodos verdad ya quisieran que te fueras para que la pachanga siga caminando pero cuando tú llegaste ni siquiera dijiste nada pero como saben que Dios va contigo te reconocen como alguien distinto alguien diferente el problema de cada uno de nosotros como hijos de Dios es que queremos calzar en este mundo queremos ser iguales para que no perdamos verdad esa no nos traten diferente si a veces la gente piensa que soy cristiano y me tienen que honrar y decir a veces no pero con el solo hecho que te distingan que eres diferente es suficiente hay gente que ha perdido su trabajo por ser diferente porque la presencia de Dios le hace diferente porque se comporta y habla diferente hay personas que han perdido familias porque son diferentes y porque lo son porque la presencia de Dios está con ellos y los reconocen como diferentes sabes la tercera cosa que hace la presencia de Dios en nuestras vidas es que nos destaca en medio de la multitud nos hace ser diferentes inusuales que actúan que piensan y que hablan de una manera distinta wow si por eso necesitas la presencia de Dios por eso necesitas no solo buscar las señales y los milagros sino buscar la presencia de Dios en tu corazón y lo cuarto que tenemos producto de la presencia de Dios en nosotros es que pasamos de ser siervos a ser amigos de Dios es decir empezamos a tener una amistad con Dios mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 15 verso 15 dice ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo cuando tienes cuando Dios te considera su amigo es muy distinto que tú digas es que Dios es mi amigo es que yo considero como Dios es mi amigo si yo no sé si ha habido personas que dicen ah fulano de tal si es mi amigo no y entonces vas y le preguntas a esa persona y le dices oye conoces a fulanito ah no ni lo conozco ni sé quién es si a veces nosotros decimos es que Dios es mi amigo si pero nuestro comportamiento delante de Dios le hace decir a Dios no lo conozco se acuerda lo que Jesús dijo de personas que dicen en tu nombre echamos demonios en tu nombre hicimos milagros en tu nombre hicimos esto y dice Jesús que el padre les va a decir no los conozco que tremendo pero qué maravilloso es cuando Dios te reconoce como su amigo si eso sí es de gran validez en nuestras vidas y eso es lo que hace la presencia de Dios y cuando tú eres amigo de Dios entonces tú empiezas no sólo a conocer las obras las señales sino que entras para conocer el plan de Dios se acuerda que uno de los amigos de Dios que Dios consideró como su amigo fue Abraham y cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra si entonces dijo no le diré a Abraham lo que voy a hacer siendo él el que me sigue confía en mí verdad mi amigo entonces dice la escritura que vino y antes de destruir le dijo a Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham tuvo la oportunidad de interceder hasta que no se encontraron los justos suficientes para que Dios no destruyera esa ciudad y entonces la destruyó entonces hay cuatro cosas bien importantes que producen la presencia de Dios si número uno su presencia dice la la palabra que la presencia de Dios hace que Dios se torne nuestro compañero de viaje número dos nos da descanso y número tres nos hace distinguibles y número cuatro hace que tengamos que Dios nos reconozca como sus amigos sabes en este tiempo necesitamos la presencia de Dios necesitamos clamar por la presencia de Dios no busques señales yo sé que a lo mejor eres de esas personas que se levantan en la mañana a leer el periódico a mirar en la televisión como ha cambiado el semáforo si de rojo naranja verde etcétera descanso y deja que la presencia de Dios te asegure que Dios está caminando contigo vayas al trabajo regreses vayas a donde vayas deja que la presencia de Dios si te haga distinguible de todos los demás que mientras todos están tronando los dedos angustiados y frustrados tú estás seguro porque sólo te acurrucas en el hombro del Señor y deja que la presencia de Dios te dé un título si tú lo quieres ver así y que Dios diga Pedro es mi amigo Marta es mi amiga Juan es mi amigo María es mi amiga wow que tremendo busca la presencia de Dios cierra tus ojos ahí donde te encuentres y declara esto con nosotros no hay nada mejor y mientras estás escuchando que se pueda acercar ora Señor en tu espíritu y escucha la palabra de Dios diciéndote te voy a dar algo mejor algo más poderoso es mi presencia mi presencia mi presencia tú que estás atravesando esta enfermedad la presencia de Dios está contigo tú que has salido del cuadro de esta enfermedad la presencia de Dios no ha cambiado está contigo tal vez hayas perdido tu trabajo pero no perdiste la presencia de Dios tal vez hayas tenido que cerrar tu negocio pero la presencia de Dios sigue estando contigo por lo tanto tu final tu destino tu destino está asegurado no cambiará llegarás al destino que Dios ha marcado para tu vida no hay nada mejor que se pueda acercar no hay comparación no hay comparación mi esperanza está aleluya y tu presencia y tu que nos estás escuchando por primera vez esta presencia también puede estar sobre ti solo abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador y búscale solamente a Él y su presencia vendrá sobre tu vida sigue cantando al Señor iglesia Dios te bendiga este día esta semana y recuerda esta verdad su presencia está contigo sin duda todo te quiero seguir tu gloria es lo que deseo sé que no le dudas y a vos Señor Santo Espíritu le siente a ti vamos ahí en tu casa levanta tus manos y dile Espíritu Santo llena todo con tu presencia llena todo con tu presencia cada parte de mi mente cada parte de mi corazón se lleno de tu casa y dile una última vez Santo Espíritu Señor Santo Espíritu es el de aquí y nunca no te quiero seguir tu gloria es lo que deseo es el tiempo de tu casa no te quiero no te quiero